Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida Ya la luna no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y por tu frente Ya el cielo y sus estrellas se quedaron juntos, lejanos y muertos, pa' tu mente llena Nos hablaron una vez cuando unidos, cuando la vida se muestra en él Y el futuro que cuando grandes hay murieron ya los momentos Se quedaron así sus semillas y tu vivo miedo temblado si en esto se nos fue la vida La luna no es nada de la vida Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, Los poderlan y no destruyen y según eso ordenan sus vidas, en la frente les ponen monedas, en sus largas manos les vuelven cantados de perros y rejas. Gracias por ver el video.